Muy buenos días, saludos a todos. Es un placer y una oportunidad contar esta mañana con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de democracia y demografía, la señora Dubrovna Suica, a la que agradezco su visita y le doy la bienvenida. Su presencia en esta tierra es, desde luego, un respaldo para nosotros muy importante, para nuestra tierra, para Castilla y León, y es una ventana de esperanza para incrementar, por un lado, las políticas, pero, por otro lado, también, y no por ello menos importante, los fondos para afrontar algo que nos preocupa a todos, que es el reto demográfico. En este encuentro he tenido la oportunidad de trasladar a la señora Suica las peculiaridades, las necesidades y las reivindicaciones de Castilla y León en este asunto, en este problema, y también nuestras oportunidades que tenemos para poder presentar y ofrecer soluciones. Tanto el vicepresidente de la Junta como yo mismo le hemos trasladado esas necesidades, esas potencialidades, esas reivindicaciones, porque consideramos que Castilla y León es una tierra con futuro, que, desde luego, es una tierra en la que tenemos todos que aportar, en la que hay que invertir y, desde luego, es el mejor sitio para vivir. El Gobierno que presido tiene una relación muy especial con la Unión Europea. Es una relación que se prolonga ya desde hace muchos años y nos encontramos muy satisfechos de la relación que siempre hemos tenido. El Gobierno está comprometido. El Gobierno está comprometido con el proyecto de la Unión Europea y consideramos que, en el momento actual en el que se está discutiendo el marco financiero plurianual 2021-2027, consideramos que hay que hacer ese esfuerzo. El próximo día 20, hay un Consejo Europeo extraordinario donde se van a tratar estos temas. Hemos tenido la oportunidad de trasladarle la preocupación que existe en nuestra región, también en nuestro país, por la reducción que proponen algunos países sobre fondos estructurales y fondos agrícolas y el impacto negativo que supondría en una tierra como la de Castilla y León. Por eso, consideramos que es fundamental la apuesta de la Comisión Europea con la política agraria común. Desde el punto de vista económico, es fundamental que se mantengan las cantidades a las que hemos percibido en los años anteriores, en el periodo 2014-2020. Pero también le hemos trasladado la necesidad de contar con medidas específicas y con una financiación para dar el impulso a estos desafíos que tenemos en la Unión Europea, como es especialmente el reto demográfico. Es necesario abordar con fondos para la creación de empleo, para el esfuerzo de I+, D+, I, para la promoción de la actividad económica, también el acceso a las infraestructuras, no solo las carreteras o los ferrocarriles, sino sobre todo esa transformación digital de la que hemos hablado, que es fundamental. Y, por otro lado, como ha insistido el vicepresidente, la mejora de la prestación de los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales. En esta tierra tenemos la mejor sanidad, la mejor educación, los mejores servicios sociales y nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero necesitamos también el apoyo, la ayuda de la Unión Europea. Consideramos que en la línea de lo que ha establecido el Parlamento Europeo, que se dedique a ese desafío demográfico, al menos un 5% de los fondos establecidos. Y, como nos ha explicado y luego lo explicará la vicepresidenta, estos fondos tienen que estar orientados a políticas a largo plazo que no pueden quedarse en medidas puntuales, sino que tenemos que afrontarlo desde todos los ámbitos, desde el ámbito regional, desde el ámbito nacional y, por supuesto, de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta muchos criterios, no solo los criterios demográficos, sino también los criterios de apuesta por la defensa del medioambiente, que tenga en cuenta, por ejemplo, la absorción de CO2. Hacemos una apuesta en nuestra tierra por este criterio. Y también la definición del concepto de desventaja demográfica grave y permanente en nuestra comunidad autónoma, en estas áreas escasamente pobladas. También quiero insistir que se va a celebrar la conferencia sobre el futuro de Europa y lo importante que es que en esta conferencia haya presencias de regiones como la que representa en estos momentos Castilla y León. Consideramos muy importante esa presencia de regiones, como digo, la presencia de Castilla y León y de otras regiones en otros países de la Unión Europea para cohesionar mejor el territorio de la Unión Europea y vertebrar socialmente mejor nuestra apuesta por el proyecto europeo. En definitiva, el reto demográfico es una apuesta que tenemos que afrontar de manera conjunta, la Unión Europea, las naciones, los Estados miembros, España y las regiones Castilla y León. Y ahí ya hemos reclamado en otras ocasiones, y luego vuelvo a aprovechar esta cuestión de manera incidental, la necesidad de que haya una estrategia nacional frente al reto demográfico que apruebe el Gobierno de España. Concluyo. Querida vicepresidenta, sabes perfectamente que nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos el peso y el papel en el mundo, nos jugamos seguir construyendo el proyecto europeo, lo que somos y lo que queremos ser, y para ello, desde luego, necesitamos más Europa. Tenemos una apuesta clara y decidida desde Castilla y León, desde el Gobierno de Castilla y León, una apuesta por Europa. Contamos con Europa, contamos con la vicepresidenta, contamos con la Comisión Europea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.